Gracias, Josefina Belén. Buenas tardes, buenas tardes a nuestros radioescuchas y televidentes. Así es, Alfredo Guzmán Loera, hijo del Chapo Guzmán, no sería el único llamado narco junior secuestrado en México, ya que desde el pasado 3 de agosto, y se mantenía este dato en completo hermetismo, también fue privado de su libertad Edgar Valdés Beltrán, alias el mini Barbie. Conocido así precisamente porque es el hijo de Edgar Valdés, mejor conocido como la Barbie, este sujeto detenido en el Estado de México ya hace un par de años. Bueno, pues el mismo Alfredillo, como se le conoce a Alfredo Guzmán Loera, expresó su solidaridad a través de las redes sociales con esa fecha, 3 de agosto, a la familia de este joven Edgar Valdés Beltrán. En aquella ocasión, pues incluso en su Twitter, donde presume un Lamborghini de color amarillo, el hijo del Chapo Guzmán aseguraba que tiene todo el apoyo del cártel, la familia de este joven que fue sacado por la fuerza de su casa, según el testimonio que se tiene de una empleada doméstica, por varios hombres armados que vestían de negro. Él en aquel entonces llevaba camisa de color negro, pantalón blanco y una gorra. Una grabación que también circula en redes sociales pone en evidencia que el muchacho estaba atemorizado y a punto de viajar a Hermosillo, Sonora, para buscar refugio. Así se lo dice a otro varón con el cual no se ha identificado, pero que está del otro lado de la línea. También a través de la cuenta de Twitter, atribuible en su manejo en varias ocasiones a los hijos del Chapo Guzmán, bueno, se han referido al caso de Puerto Vallarta, de acuerdo a lo que se menciona en este Twitter, da 24 horas para que suelten a Alfredo, en este caso, antes de comenzar lo que sería, dice, una guerra, y bueno, pues este Twitter lo firma el cártel de Sinaloa. Esto, sobre todo, ha surgido a partir de lo que ya mis compañeros han informado, de que el mismo fiscal general Eduardo Almaguer confirmara el martes por la noche que Jesús Alfredo Guzmán Salazar se encuentra entre los seis desaparecidos. Así es que, pues es parte de lo que se ha generado como consecuencia, y preocupa, preocupa porque todo parece indicar que sería un solo grupo el que está llevando a cabo el plagio de estos, podríamos decir, herederos de la mafia que estaban ahí y que se suponía pues serían cargo de las organizaciones que en su momento quedaron sin ningún líder al frente luego de que sus padres fueron detenidos. Alfredo Guzmán Salazar, según ha confirmado la misma fiscalía, bueno, es acusado por la Corte Federal del Distrito Norte de Chicago. Esto nos da una muestra de que él, de alguna manera, sí continuaba con las actividades de su padre. En el expediente Cego 9CR, Cego 38, se le acusa de conspirar. Paga el tráfico de drogas junto con Joaquín Guzmán Loega, su papá, Vicente Zambada Niebla, Vicente Zambada García, Felipe Cabrega Sarabia, Germán Olivares, Tomás Arevalo Rentería y otros. Incluso la fiscalía en Chicago cuenta con grabaciones donde se presume que Alfredo Guzmán Salazar hace negociaciones con los hermanos gemelos Pedro y Margarito Flores. Así es que, pues estaríamos entonces ante un duelo de generaciones, un grupo que pretende que los hijos de los grandes capos no tomen el control de los cárteles de la droga y de ahí, pues estos sucesos que mantienen en expectativa a las autoridades, pues ya no solo de Jalisco, sino de todo el país. Hay que recordar que ya se dio algo similar, una batalla muy paguecida, precisamente cuando los sobrinos de Miguel Ángel Félix Gallardo, los llamados hermanos Arellano Félix, también pretendieron continuar con el poder que tenía, en este caso, su tío. Y a partir de entonces se dio aquella guerra de cárteles entre los hermanos Arellano Félix y precisamente Joaquín Guzmán, o Joaquín el Chapo Guzmán lo era, y su compadre Héctor Palma Salazar, mejor conocido como el Güero Palma. Entonces es un fenómeno que pues ya se ha repetido, que se ha suscitado, y esto pues estaríamos cíclicamente repitiéndolo casi 15 años después, solo que ahora con distintos actores y los hijos, por supuesto, de quienes en aquellas fechas pues encabezaban estos cárteles de la droga. Es el reporte que tenemos. Víctor, cuando nos informas que Edgar Valdés Beltrán, el mini Barbie, fue también secuestrado, nos das fecha del 3 de agosto y fue precisamente sacado de su casa. ¿En qué estado es esto? Es en el Estado de México. Es en el Estado de México. Hasta ahora se desconoce su pagadero. Algo que también nos llama mucho la atención, el centro de operación. El joven pretendía huir hacia la zona norte del país. Acá en esta ocasión, con el secuestro de Alfredo Guzmán, se habla de que ya no estarían ni siquiera en Puerto Vallarta, puesto que esa misma noche dos vuelos un tanto extraños salieron del aeropuerto de Puerto Vallarta, uno de ellos hacia León, donde se ha confirmado viajaban las mujeres que los acompañaban en el restaurante La Leche, y acompañadas ellas de un varón. Y en el otro avión estarían viajando hacia San Luis Potosí, precisamente los privados de su libertad. Es algo que está investigando la Fiscalía y la Autoridad Federal, pero es de ahí donde parten algunos indicios que apuntan hacia lo que es el centro de la República, donde estaría oculto actualmente Nemesio Segueda, mejor conocido como el Mencho, líder de este cártel de Jalisco, Nueva Generación, a cual hasta ahora las autoridades le atribuyen este plagio múltiple. Lo aclaraste ahorita, diste el nombre cuando hablas de Alfredo, hijo del Chapo Guzmán, Alfredo Jesús Guzmán Salazar, Víctor, porque me gustaría que quedara así de claro para nuestra audiencia, el fiscal ayer en conferencia de prensa dijo que de estos seis secuestrados, de entre estos seis estaba precisamente Jesús Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán, estamos hablando de una sola persona. Sí, es Jesús Alfredo. Jesús Alfredo, porque un medio de circulación nacional hablaba de dos hijos del Chapo. No, esa información se ha descartado. Esta misma mañana el fiscal ha aclarado, y sí que bueno que haces énfasis en ese detalle, porque sí hay más familiares de ellos privados de su libertad. Se habla, por ejemplo, de un primo de ellos que se llama José Manuel Díaz Burgos, que sí va entre la lista de los afectados del plagio, sí, pero se ha descartado que vaya Iván Guzmán Salazar, que es el otro hijo del Chapo Guzmán, también conocido, porque aquí en varias ocasiones se le detuvo en Zapopan, pero eso sí lo ha descartado el fiscal, o al menos si dice, hasta ahora no hay indicios de que así sea. Bien, muy buen reporte, al pendiente del seguimiento del mismo, muchas gracias, Víctor. Buenas tardes, hasta luego.